Carias tu, carias tu, si toda la noche te corta la luz Por culpa de la marihuana toda la noche me quedo sin luz Carias tu, carias tu, si toda la noche te corta la luz Carias tu, carias tu, si toda la noche te corta la luz Por culpa de la marihuana toda la noche me quedo sin luz Por culpa de la marihuana toda la noche me quedo sin luz Carias tu, carias tu Por culpa de la marihuana toda la noche me quedo sin luz Por tu palabra marihuana toda la noche me quedo sin luz Por tu palabra marihuana toda la noche me quedo sin luz A mi nijito de su cielo primero que se ve Un moro vendiendo aquí, un amor haciéndote A mi nijito de su cielo primero que se ve Un moro vendiendo aquí, un amor haciéndote A mi nijito de su lemonade A mi nijito de su joven Con la marihuana se gana dinero Uy, ten cuidado esto quién está lejos Por la marihuana se gana dinero Con la marihuana se gana dinero Uy, ten cuidado esto quién está lejos Con la marihuana se gana dinero La marihuana se gana dinero, que se inquidao eso tiene talego, por la marihuana. La luna a viernes y a trabajar, llegan el sábado borrachera, por la marihuana se gana dinero. Que se inquidao eso tiene talego, por la marihuana se gana dinero. Que se inquidao eso tiene talego, que se inquidao eso tiene talego. Darías tú, darías tú, si toda la noche te corta la luz. Por culpa de la marihuana toda la noche me quedo sin luz. Darías tú, darías tú, si toda la noche te corta la luz. Darías tú, darías tú, si toda la noche te corta la luz. Por culpa de la marihuana toda la noche me quedo sin luz. Por culpa de la marihuana toda la noche me quedo sin luz. Darías tú, darías tú. A las nueve menos cuatro, juega el Madrid. Seguro que me lo quiero, la luz me quedo sin luz. Si tú me lo estás haciendo, si tú me lo estás haciendo, por delante buena cara. Y por detrás me va vendiendo, por detrás me va vendiendo. Darías tú, darías tú, si toda la noche te corta la luz. Por culpa de la marihuana toda la noche me quedo sin luz. Darías tú, darías tú, si toda la noche te corta la luz. Por culpa de la marihuana toda la noche me quedo sin luz. Por culpa de la marihuana toda la noche me quedo sin luz. Darías tú, darías tú. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video